Mi nombre es Armando Navarro y soy director y autor de Arqué. Arqué es un ensayo fílmico sobre la memoria, el olvido y la pérdida y la ausencia. Su tema es el terremoto que devastó la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985. Arqué es una tentativa no documental ni periodística de reconfigurar un episodio que fue y es todavía muy doloroso para todos los que vivimos en esta ciudad. Me gustaría que Arqué produjera en el espectador que vivió el sismo de 1985 y el que no lo vivió, ese dolor de la pérdida, pero esa esperanza de la reelaboración que nos permite no solo el registro técnico de las imágenes, sino de la propia memoria. Como ya lo mencioné, Arqué es una pieza ensayística y entendemos aquí el ensayo como una forma de escritura que produce subjetividad, es decir, que se desmarca de los relatos periodísticos, de los relatos meramente ficcionales como los entendemos tradicionalmente. Estamos muy habituados a historias y relatos a las que llamamos ficción, en términos muy llanos. Creo que el ensayo es una herramienta importante de narración histórica, pero sobre todo de narración afectiva, de producción de ideas que no son las ideas que circulan como entre toda la gente, sino aquellas por las que uno puede apostarse como muy singular y originalmente. Creo que ahí está la importancia de desmarcarse de una forma que podríamos llamar más tradicional. Bueno, yo estudié literatura y todo aquello que mis compañeros de la carrera designaban como el efecto poético, yo nunca lo sentí ni lo viví con la poesía. Con el cine sí, todo este asunto del derrumbe de las concepciones sobre la realidad y de la intensidad del afecto y la emoción, yo siempre que veo una buena película me siento ahí en ese mentado efecto poético. El cine para mí es esa especie de salvavidas, subjetivo, que me rescata de continuo de las formas tradicionales de mirar y de registrar la realidad y de contarla. El cine no es periodismo, el cine no es transmisión de datos, ni es aquello que funda el conocimiento de la realidad en el solo relato de los hechos. El cine tiene imaginación y tiene música y tiene emoción y creo que es allí donde uno puede refugiarse para no ser devorado por esas formas, digamos, del statu quo que nos enseñan a mirar la realidad, sino para encontrar otra forma. El cine no es periodismo, el cine no es periodismo,